los pollones hola mi gente aquí están alistándose los pollones para la venta de Frankie Villa Prado parcero, ahí están aquí tenemos otro más alistándolos saludo mi gente, bueno estos gallos nos estamos preparando para el homenaje que voy a recibir el 19 de marzo y yo lo permiten un homenaje que se me va a realizar, que lo va a hacer mi amigo Franco Villa Prado ahí lo tenemos ejercitando un poco los gallos